Nos encontramos en el obelisco Tultitlán y traemos una casa en venta en una privada con seguridad a las 24 horas. La propiedad cuenta con garage para un auto con su reja y bardas perimetrales. La propiedad cuenta con cuatro recámaras, contamos con ampliación, espacio de sala, acomodora y cocina y con un cuarto de lavado en el primer nivel. En el último nivel o tercer nivel contamos con dos recámaras y una bodega. Si están interesados en esta casa en venta en el obelisco Tultitlán, mándanos un mensaje y con mucho gusto les podemos dar más información. Recuerden que esta casa se encuentra dentro de un filtro con seguridad con policía a las 24 horas y está disponible para que puedan aplicar algún tipo de crédito hipotecario.